Seguimos en la recoleta para los más necesitados de Silobé. Y ya estamos ubicando... Silobé, Silite, para el montero, en la recoleta para entregar los más necesitados. Y esta noche iremos a los chorritos a entregarle a los muchachos que tienen problemas de adicción y viven en la calle. Vamos a darle cafecito con leche y tostado. Aquí ya tenemos los tostados de la gitana que donó el viejo Alex al viejo Iturú. Abre, compañero, póngalo aquí ya. Ahí encima. Bueno, esto lo dona Ondarrul. Arroz. A ver si crece. Gracias, hombre Ondarrul. Raúl Gavir y don Ondarrul están haciendo la entrega de papel higiénico, panela y más arroz. En esta recoleta acá, en Silobé. Silobé. Y aquí va llegando poco a poco para irle dando a la gente Silobé. Bueno, aquí están llegando ya las ayudas. ¿Ese lo dio qué? ¿El Mercatoyo? Unos tostados. El Yoyo César. Esto lo mandó, una señora mandó de Canadá 100 mil pesos y dejó todo esto para esta arroa de arroz. Ya se va comprando cositas, ya va teniendo bastante arrocito para darle a la gente más necesitada. Insistimos que aquí no se va a entregar nada, sino que se entrega en las casas, después de que tengamos ya registrado a todo el mundo. Estamos muy contentos porque a pesar de la lluvia, va subiendo la tómbola de los alimentos. Y nos va a tocar traer otra mesa para poder exhibir acá las cosas que se van trayendo. Entonces vamos rumbo al Museo Popular de Silobé con una mesita para ubicar las cosas que la comunidad va donando. Que los comerciantes como los monitos, que también el paisa dio algunas cosas. El supermercado Otoño y unos tostados vio con César. Y una señora que vive en Canadá mandó 100 mil pesitos. 100 mil pesitos le mandó y aquí están las cosas que se han comprado. Estas cosas de lado de acá se compraron precisamente para verla. Seguimos en este trabajo fuerte de recolecta de alimentos. Y le gracias pues a esa maravillosa idea de Steven Ospina, el joven de Belén. El hombre que perdió por cuatro votos, pero sacó la mayor votación para la JAL. Y no quedó así en la democracia en este país. Los que más votos sacan ya para Estados Unidos. Los que más votos sacan son los que pierden. Seguimos en la Recoleta y le recortamos a la gente que no se vengan aquí al museo. Que nosotros con los vecinos vamos comunicando quién tiene la necesidad. Para que no hagan la aglomeración como lo hicieron esta mañana. Además porque no podemos haber más de 10 personas. Porque lo que costamos es un problema. Había más de 35 personas y eso es un peligro para la salud pública. Bueno, ahora está Steven explicando a la gente cómo va a ser la dinámica de la entrega de los pocos. Así que lo disfruto para ti entero. Ahora está pues Steven. Acabo de explicarle a la gente sobre las donaciones. Hemos recibido pocas donaciones. Y sabemos que en el transcurso del día recogemos bastante para darle a la mayoría de las personas que están esperando pues que se les ayude. Sí lo disfruto de experimenteros. El tiempo real, el vive en corrupto. a la última la 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 sí recogida de alimentos perecero en perecedores para la gente más americana, si lo ve. Y aquí hay mucha gente esperando que le den. Pero todavía no hemos recorso lo suficiente. Apenas llevamos unas cuantas libras de arroz, aceite, panela. Si lo es, si me preocupa. ¡Gracias!